estamos en harbour bridge en sydney australia aquí tenemos esta vista al overhouse este es el harbour bridge en sydney australia también conocido como australia australia este es el harbour bridge en sydney australia aquí estamos cruzando peatonalmente aquí está el overhouse ap no Es un cabrillo Eso de ahí, el de abajo, el piso abajo de la puerta Ese es el marqués Ok Adiós